Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Este es un vídeo que os va a interesar a todos porque os voy a mostrar algunos trucos y soluciones a problemas o averías que podéis tener en vuestras máquinas de aire acondicionado. Lo mejor es que no hace falta tener ninguna herramienta técnica como para comprobar el gas refrigerante, no hacen falta manómetros para comprobar si tiene gas. Simplemente con la mano lo podemos ver. También os voy a mostrar cómo mejorar el rendimiento para que nos dé el mismo frío que cuando era nueva. Además os voy a mostrar cómo se recoge el gas con una simple llave inglesa y una llave de Allen. Esto puede venir muy bien si os queréis mudar y llevaros la máquina o simplemente por si queréis desinstalarla para venderla. Ya he hecho varios vídeos de este tipo, incluso simulé un evaporador de frío con un ventilador y una nevera en la que metía botellas de agua congelada. La verdad quedaba fresquito pero hacía muchísimo ruido y era un incordio para dormir. También he instalado varios ventiladores de techo y estos sí que os los recomiendo porque van genial. Además son súper fáciles de instalar. También he tenido varios aires acondicionados portátiles y tiene sus cosas buenas como que puedes llevarlo de una habitación a otra o que no necesitan instalación pero para mí vencen los aspectos negativos y más instalándolos yo ya que me he dedicado varios años a la climatización y al frío industrial. Así que finalmente compré e instalé unos splits de pared. Es lo mejor que veo para dormir fresquito y no hace falta comprar el más caro ni de marca. Es verdad que cuando pasan unos años empiezan a hacer ruidos los baratos pero si no quieres gastar mucho vale. Lo que sí os recomiendo es que sea al menos doble A plus para que no se note mucho en la factura de la luz. Son varios factores los que hay que tener en cuenta para tener un buen rendimiento en la máquina como el lugar donde se instala o algo tan simple como orientar las lamas hacia arriba cuando esté en modo frío o ponerlas hacia abajo cuando esté en modo calor. Esto ayuda a que toda la habitación tenga la misma temperatura ya que el frío pesa más que el calor y el frío tiende a caer y el calor a subir. Una cosa importante a tener en cuenta es instalar una máquina acorde con la estancia que queremos enfriar. Una forma rápida de calcularlo es multiplicar 110 frigorías por metro cuadrado. Es decir para un salón de 27 metros cuadrados instalar una máquina de 3000 frigorías. Claro que esto depende de la altura de la habitación, el aislamiento que tengamos tanto en paredes como en ventanas y la zona donde vivamos. Pero realmente lo más importante para que enfríe bien la máquina es la limpieza del condensador. Hace tiempo subí un vídeo en el que tuve muchos comentarios en los que decían que esto no podía influir tanto a la hora de enfriar la máquina. Pues bien por mi experiencia la mitad de los avisos de reparaciones en verano es por esta causa. Y a ver la máquina no va a enfriar más que si fuera nueva. Pero un botellero que no baja de 10-12 grados limpiando el condensador del motor llega a su temperatura de 5 grados y el motor se para. Es que además se ahorra energía con esto. Y muchos os preguntaréis por qué influye tanto esto a la hora de enfriar. Pues bien este condensador la función que tiene es convertir el gas en estado líquido. Si está sucio no condensa bien. Es decir que no produce todo el líquido que debería. Con lo cual la máquina enfría menos ya que lo que produce el frío es la liberación del líquido a través de un orificio muy pequeño que le hace expansionar. Así que esto es fundamental para que enfríe bien la máquina. Y si no tenéis un ahidro o aire a presión para limpiarlo podéis hacerlo con un simple cepillo. No queda igual de bien pero funcionará muchísimo mejor. Eso sí hay que tener cuidado a la hora de limpiarlo y darle de arriba hacia abajo y nunca hacia los lados. Porque si dobláis esta lama de aluminio es peor el remedio que la enfermedad. Aunque con un cepillo de raíces algo se pueden enderezar. Otro punto importante es limpiar los filtros de la máquina interior. La tapa frontal tiene unas pestañas para levantarla y poder sacarlos. Estos tenían muchísima suciedad así que ya les tocaba. Es recomendable hacerlo cada seis meses. Hay quien dice cada dos semanas. A mí me parece excesivo pero también es verdad que depende donde esté instalada y lo puesta que está la suciedad. Se sacan empujándolos un poco hacia arriba para sacar la parte de abajo y luego de correder hacia nosotros. Empecé lavándolos en la palangana que tengo por lavamanos pero terminé haciéndolo en la bañera para no ponerlo todo perdido de agua. Le doy con agua caliente porque así favorece que salga mejor la suciedad. Y dentro de este filtro lleva alojado uno de poliuretano. También pueden ser de carbono que son recomendables cambiarlos cada dos años o antipolín. Este lo mejor es aspirarlo y no darle con agua. Se pueden utilizar ambientadores especiales para el aire acondicionado. Pero antes de colocarlos en su sitio lo mejor es esperar a que se sequen muy bien. Mientras tanto se puede limpiar la evaporadora con un aspirador o incluso con algún desinfectante, con un pulverizador y un trapo. Por último los coloco en su sitio de la misma forma que los quité. Metiéndolos por su guía, empujándolos hacia arriba y enganchándolos en la parte de abajo en sus pestañas. De esta forma ya tendríamos la unidad interior limpia. Bajo la tapa frontal y ya estaría lista para su uso. Un truco para que cualquiera pueda comprobar sin necesidad de tener manómetros si nuestra máquina de aire acondicionado tiene gas. Es arrancándola en modo frío y cuando llevo un ratillo trabajando de las dos tuberías que tenemos. La más gordita de las dos, que es la de aspiración, tiene que estar bastante fría. Incluso puede escarchar un poquito de hielo. Si está caliente o a temperatura ambiente lo más seguro es que no tenga gas. Aunque si tiene presos tanto el motor ni arrancará. Si es así lo mejor es llamar al técnico y si es falta de gas lo que diagnostica es porque ha perdido el gas. Con lo cual hay que buscar la fuga y repararla. Ya que el gas es de por vida y no tiene que faltar nada de gas. Otra forma de la que se puede comprobar el gas y ver que enfríe bien es viendo la temperatura a la que evapora o a la que sale el aire del split. Que suele ser a unos 10 grados aunque esto puede depender de varios factores. Para comprobarlo se puede ver poniendo un termómetro en la lama o aleta de la máquina interior. Pero con cuidado de no meterlo muy para adentro porque se puede romper la turbina centrífuga. Otro truco es recoger el gas refrigerante sin manómetro por si queremos desinstalar la máquina. Con una simple llave inglesa y una llave de Allen podemos hacerlo. Es muy sencillo de hacer pero es importante hacerlo con un orden para no perder nada de gas ni tener ningún problema. Lo primero es darle marcha a la máquina en modo frío. Si es invierno se puede engañar la sonda dándole calor con la mano o incluso con un mechero. Una vez que hemos conseguido que arranque en modo frío hay que cerrar la llave de la tubería más finita con una llave de Allen y esperar en torno a un minuto para que recoja todo el gas. El tiempo depende también de la distancia que haya entre máquinas. Si está muy lejos una de otra pues habrá que esperar entre un minuto y medio y dos. Transcurrido ese tiempo cerramos la llave de la aspiración. Yo como tenía pegada una máquina con otra esperé en torno a 45 segundos. Y para comprobar que no se queda nada de gas en la línea de tubo podemos pinchar el obús para comprobar que no pierde nada de gas que incluso aspirará un poquito. Quizá en alguna ocasión os haya pasado que la máquina interior pierde algo de agua por la zona de las lamas o por la parte que pega la pared. Esto puede ser debido a varias cuestiones como que la máquina no está bien nivelada y se desborda la bandeja de goteo. También puede ser debido a que se haya llenado la botella que tenemos para que recoja la condensación que se genera en la máquina o que los filtros estén bastante sucios. Esto es algo más complejo pero puede ocurrir porque si el evaporador tiene los filtros taponados no expulsa todo el aire que debe y puede llegar a generar un bloque de hielo. Otra causa puede ser que el desagüe de la bandeja estén taponados. Para esto hay que abrir la máquina que con un trozo de varilla con forma de gancho se puede abrir. Se mete por las marcas y en este modelo hay que tirar hacia abajo. Esto puede resultar bastante difícil si no se ha hecho nunca pero con paciencia se terminan soltando las patillas. A mí me recuerda un poco a eso de abrir las puertas con un trozo de botella que la primera vez parece imposible pero a medida que practicas se abren solas. Soltada la máquina por el pequeño hueco que nos permiten abrir los tubos podemos ver si el desagüe se ha roto o se ha soltado y repararlo. Ahora bien, si lo que queremos es montar la máquina sí o sí nos va a hacer falta un juego de abocardar, la presilla y el puente ya que la bomba de vacío y los manómetros se pueden sustituir por un barrido. Esto no es la mejor forma de hacerlo pero yo creo que todo frigorista en alguna ocasión lo ha hecho para quitar la suciedad del circuito. Para realizar el barrido una vez instalada la máquina se abre la llave del tubo finito para que salga todo el gas de la máquina exterior y haga el recorrido hasta la llave de aspiración, la llave que es más gruesa. De esta forma la suciedad y el aire que tenga la instalación se queda toda comprimida en el final de la tubería. Ahora para expulsarla es tan sencillo como apretar un poco, pinchar el obús para que expulse el gas y con ello libere el aire y la suciedad que tenía la instalación. Hecho este proceso se abre la llave de aspiración y es importante poner todos los tapones porque algunas veces estas llaves pueden perder gas. Y ya tendríamos nuestra máquina de aire acondicionado lista para dormir fresquito, eso sí si la utilizáis para dormir ponerla a 26-27 grados no vayáis a quedar como chupito. Por último y no por ello menos importante porque nos puede ayudar a ahorrar algún dinero es saber usar alguna de las funciones que tiene el mando. Este botón es para regular la velocidad del ventilador, el modo que puede ser frío, dry, desumificador por si tendréis dentro de la habitación, heat que es calor o automático. El modo swing no es que vaya a sonar música por la máquina ni mucho menos, es para que se muevan las lamas y repartan el frío. También en el interior tiene otras lamas para dirigirlas de forma manual hacia un lado o hacia otro, hacia donde queramos que vaya el aire. El siguiente botón es uno de los que nos puede ayudar a ahorrar y es el modo sleep que es para dormir, la máquina enfría cada vez menos hasta que se para por completo, por lo menos en este modelo. Y estos son los botones del temporizador, yo los utilizo muchísimo porque también nos pueden ayudar a ahorrar. Y os explico como lo hago yo, cuando me acuesto apago la máquina y la habitación está fresquita una o dos horas. A las dos horas lo pongo para que se encienda y a las dos o tres horas para que se apague y duermo toda la noche fresquito con solo dos horas de uso. Abajo en la cajita de información os dejaré los enlaces del montaje de los ventiladores, como hice el aire acondicionado casero y la instalación de los splits de mi casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido de ayuda. Si es así, os agradecería muchísimo que os suscribieseis y lo compartieseis y deciros como siempre que podéis seguirme por Facebook e Instagram. Un saludo y en los próximos vídeos nos vemos. Chao. Hombre, ¿qué haces ahí tan solita? No te vayas. No te vayas.